¿Cómo te llamas? 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 Me llamo Isabela Méndez Vituster. Tengo 20 años y estudio Comunicación Social. Yo canto desde que tengo memoria, desde los 3 años. Mi mamá tenía videos de mí bailando, cantando. Siempre me encantó. Para mí Factor X significa todo, absolutamente todo. Estoy en Factor X en busca de mi sueño. ¿Qué te dijeron tu papá y tu mamá antes de venir a Factor X? Mi mamá me apoyó y me dijo, ándale hija, vaya, usted puede. ¿Y tu papá qué dice? No conozco a mi padre. La verdad desde muy niña él nos dejó a mí y a mi mamá. Mi mamá se separó de él. Yo la verdad no me acuerdo, él no lo conozco en persona. ¿Qué nos vas a cantar? Te quedó grande la yegua de Alicia allá arriba. Ok, fantástico. Dedicada para... Un ex por ahí. Creo que él sabe. ¿Verdad? ¿Sabés, no? Él debe saber. ¿Sabés, no? Seguramente va a pedir esto. Para vos. Toma. Ya no pienso mantener este cariño. Mientras me parto el alma, te das la vida de placeres. Como dice. Como dice. Ya no pienso mantener este cariño. Y yo en mis desvelos sufriendo por amor. Y ahora resulta. Y ahora resulta. Y ahora resulta. No. 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 Te quedo grande, la llego, te quedo grande, la llego, y a mí me faltó un jinete. Vamos a empezar con Isabela y Sergio, ¿no? Sí, venga. Está emocionada. Ya quiere cantar, Isa, ¿no? Fuerte, chicos. Hace días perdí en alguna cantina la mitad de mi alma más el quince de propiedad. No es que sea el mejor, la mejor medicina, pero ayudo a olvidar cuando no es la salida. Hoy me intento contar que todo va bien, aunque no te lo creas. Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras. Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa. Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa. No regresa. No regresa. No, 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 no. Recuerdo aquel día como si fuera hoy. No hay nadie como él, ni siquiera me encontró. Recuerdo todavía, la vez que lo besé. Fue mi primer amor, y ahora he escrito su canción. Hay algo más inexplicable como su mirada, inigualable como la manera en que me cela y trata de disimular que no está mal. Voy a cuidarte por las noches. Voy a amarte sin reproches, te voy a esperar en la tempestad. Y aunque existan mil razones para renunciar. No hay nadie, sigo todo, sigo tristeza. Ya no existe espacio en la melancolía porque a su lado todo tiene más. Voy a cuidarte por las noches. Voy a amarte sin reproches, te voy a esperar. Gracias, te pedidos. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería, y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita, que hasta parece bendita, tú eres un ángel caído, eres una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra se daña, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, te venena en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que amas, está jugando contigo, esa hembra perfecta, es por ambición, esa hembra es mala, esa hembra se daña, esa hembra no quiere, esa hembra te miente. Esa hembra es mala, te venena en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que amas, está jugando contigo, y después va a dejarte, cuando ya sea tarde, para darte mi amor. Esa hembra que amas, está jugando contigo, y después va a dejarte, cuando ya sea tarde, para darte mi amor. Esa hembra que amas, está jugando contigo, y después va a dejarte, cuando ya sea tarde, para darte mi amor. Esa hembra que amas, está jugando contigo, y después va a dejarte, cuando ya sea tarde, para darte mi amor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!